Vivi, qué lindo es que te feliciten cuando es tu día, tu cumpleaños, que se acuerden de vos, ¿no? Sin lugar a duda y más aún cuando tienen una sonrisa y una rosa en la mano, sobre todo las mujeres, nos encanta eso y es justamente lo que queremos mostrar. Gracias. 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 Ayudar a la población, me imagino, es lo que la mueve. Me gusta ayudar a la gente, a la población, que se vayan sanos, contentos. ¿Alguna anécdota que tuviera usted en todos estos años de trabajo? Bueno, a veces la gente llega dolorida y todo, uno le charla, le conversa, todo, y entonces ellos se sienten mejor, se sienten mejor. La satisfacción de ayudar es increíble. A ver, les voy a presentar ahora a Nancy, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está, licenciada? Buen día. ¿Usted cuánto tiempo trabajando? Bueno, yo llevo 14 años en el servicio, sirviendo a la gente, tanto como a la comunidad igual, ¿no? ¿Su motivación cuál es? Es servir a la gente, a veces somos el primer paso de encontrarnos con la gente, sus dolores, ¿no? Siempre ellos, somos el primer ingreso, diríamos, ¿no? Para escucharlo a la gente, después ella llega hacia el médico, ¿no? ¿Y cómo lo han llevado este tiempo de pandemia? Eh, más fuerte el trabajo, más riesgo también, tanto para las personas como para nosotros, ¿no? Y también para nuestra familia, ¿no? Que salimos al día a día y no sabemos con qué vamos a volver a nuestra familia. Bueno, así es vital el trabajo que realizan ellas en todos los centros de salud. Licenciada, quiero que se presente, por favor, a toda la población que la está mirando. Bueno, yo soy la enfermera Nelva, encargada aquí en estos momentos del PAI, el programa ampliado de inmunizaciones, de vacunas. Bueno, mi trabajo es atender a todos los niños en este momento que estoy en este programa, ¿no? Todos los niños que vienen para inmunizarlos y prevenir, claro, las enfermedades, ¿no? Que son mortales, ¿no? Oiga, uno dice, una enfermera y un auxiliar en enfermería, parece similar, pero no lo es, ¿no? Es bueno, es casi parecido, ¿no? Pero la auxiliar, bueno, está ahí directamente con el paciente, día a día atendiendo cerca, ¿no? Del paciente, escuchándolo, incluso estar cerca, pues, ¿no? Atendiéndolo, ver todos sus problemas y, claro, por todas las enfermedades que vienen, ¿no? ¿Qué puede decirle a todas sus colegas que también están festejando hoy? Bueno, que sigan adelante con ese servicio de vocación, porque para eso estamos aquí, ¿no? En esta tierra que Dios nos ha mandado para poder ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Nuestra población que necesita de nosotros, darles un alivio, ¿no? Ayudarlos, ¿no? Bueno, Fernando, y ahora voy a terminar con la licenciada Margarita Castellón, quien también nos ha recibido porque su vocación es poder ayudar a toda la población y es algo muy importante e infaltable, ¿no?, para la salud hoy en día. Sí, muy buenos días. Soy la licenciada Margarita, supervisora del Centro de Salud de la Colorado. Es un gran apoyo para la población también, como dar un apoyo psicológico a toda la población, porque día a día estamos en nuestras manos cada población que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, nuestras auxiliares que hoy día ellos están festejando, ellos cumplen otro año más cada día, cada vida, y a donde van dando el que brinda la población en general. Así es, bueno, importante entonces. Miren, aquí ya la florcita la hemos entregado y toda la población está aquí siendo testigos de este festejo que se le está realizando, bueno, una conmemoración muy linda, importante, del personal médico. Fernando. Importantísimo, realmente reconocer el trabajo de estas personas que, sin mucho pedir, nos dan tanto, Vivian. ¿Cuántas horas pasan al lado de un enfermo? Como dicen ellas, son las primeras en recibir a las personas que van con alguna patología allí. Y la verdad es que nadie se acuerda de este día. Nosotros hoy quisimos, de alguna forma, de alguna forma pequeñita, poderles llevar una sorpresa y decirles gracias a través de estas flores y estas rosas. Sí, es muchísimas gracias, Edmundo, muy lindo el detalle que realizó. Y como ya decían, ¿no? Son madres y psicólogas de todas las personas que llegan hasta sus manos, sobre todo los pequeñitos que nos comentábamos. Sí, miren cómo regresan ya a su horario laboral, a su turno, se van con sus rosas. Le hemos alegrado realmente la mañana. Y estos pequeños detalles usted puede tener con cualquiera de estas mujeres que son tan importantes, sobre todo en esta época de pandemia. Dios las bendiga realmente. A todas estas mujeres y hombres también, porque hay hombres que realizan este trabajo. Son auxiliares ellos de enfermería. También hay hombres que son enfermeros. Así que, para todos ustedes, un abrazo de la revista El Día con mucho cariño, mucha humildad. Y esperamos que pasen una gran jornada hoy. Le damos un clavel a los varones. Mira, ahí está Edmundo. Continúa, continúa regalando flores y alegría y un buen detalle en esta época. Es un caballero, Edmundo. ¿Le gusta más la rosa o el clavel a usted? La rosa. No se estila así dar a los varones, ¿no? No, flores no. Pero un clavel puede ser. Una salteña. Claro. Mire, hay rosas amarillas también. Ah, claro, para los señores. Tienen su significado cada rosa, pero todas es de agradecimiento, de mucho amor, valor y respeto al trabajo que estas personas realizan. Muchísimas gracias, Edmundo, por el contacto. Ocho de la mañana, dieciséis minutos. Paula, ¿qué nos cuentas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!